Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos hoy sábado 20 de julio a estas magníficas instalaciones Almeliá, Villa Aitana, localidad próxima a Benidorm, estamos aquí en la provincia de Alicante en este hotel a más de sobra conocido para el Levante Unión Deportiva donde los granotas, el equipo de Julián Calero va a jugar este segundo compromiso de la pretemporada 24-25 arrancamos con buenas sensaciones, con victoria, con portería a cero, lo pudimos disfrutar esta misma semana en la ciudad deportiva de Buñol y con el YouTube del Levante Unión Deportiva S1-0 frente al Castellón el gol de Brugui hoy este segundo test de pretemporada en directo para todos los aficionados al fútbol aficionados a la pretemporada, aficionados por supuesto al Levante Unión Deportiva les habla un servidor, Javi Dela, os ha un placer estar con todos vosotros una semana más un partido más al lado del equipo valenciano, al lado del Levante Unión Deportiva vemos ya a los dos equipos a puntito de salir al terreno de juego el Qatar Sport Club, el equipo de Josef Nubi, un viejo conocido de nuestras pretemporadas amigos ya te diría, igual que casi que el Castellón porque es el tercer verano consecutivo que nos enfrentamos al conjunto amarillo al conjunto Qatar y vemos también al Levante con Julián Calero un Levante que también hoy está de estreno porque el otro día vimos ese arranque ese estreno oficial de la segunda equipación, esa que hace homenaje, un guiño, un guiño perdón, al udelaje, esa camiseta de los años 40 hoy la primera equipación, la habitual, la azulgrana, la tradicional con Pablo Martínez a la cabeza, esto está a punto de arrancar ya lo ven en sus imágenes, salta el trío arbitral salta el Qatar Sport Club, completamente de amarillo salta el Levante Unión Deportiva con Pablo Martínez vemos también Alfonso Pastor, lo dicho el estreno de la primera equipación una temporada más al lado de Macron Sport y si os parece vamos ya con esos 11 iniciales, 22 protagonistas empezando por el Levante Unión Deportiva, el equipo de Julián Calero que va a formar con Alfonso Pastor bajo palos con Xavi Grande en el lateral derecho, pareja de centrales con Dela y Cabello con Marcos Navarro en el lateral izquierdo, vamos a ver aquí porque el doble pivote lo tengo claro con Algovia y el capitano y Pablo Martínez muchísima polivalencia, muchísima movilidad en el frente de ataque donde vamos a ver a Brugui y a Fabri, seguramente más perfilados a las bandas con Víctor Junior, una de las sensaciones el otro día en la Ciudad Deportiva de Muñol y José Luis Morales, el comandante también en la punta de lanza por lo que respecta al conjunto Qatarí, al Qatar Sport Club va a formar con Saté en portería dorsal número 74 de derecha izquierda, la defensa es para Nasir, Bader, Ibrahim, Mamandi, Sanda y Corby en el doble pivote con Ansari como extremo en la derecha al Yalasi en la izquierda arriba Ben Malango, dorsal número 28 y el veteranísimo dorsal 23 a la espalda el uruguayo Sebastián Soria esos son los 11, los protagonistas les mandamos un fuerte abrazo a todos los que estén enchufados ya, conectados ya lo decíamos en este sábado 20 de julio, altas temperaturas lo que es habitual en estas fechas y más aquí cerquita, es verdad que estamos lo decíamos, en un hotel magnífico unas instalaciones extraordinarias con los turistas disfrutando de la piscina de la charanga, pero aquí al trabajo, a disfrutar de este partido de pretemporada segundo test de esta Preseason 24-25 el Levante que va a estar a priori a la izquierda de sus imágenes el Qatar Sport Club a la derecha va a arrancar con el saque inicial a favor de los de Julián Calero enganches ella a este directo en el YouTube del Levante Unión Deportiva y esto arranca da lo que hay el colegiado primera posición primera pelota para el Levante de Calero luego hablaremos un poquito más de este exótico rival en el día de hoy lo decíamos viejos conocidos ya en la tercera pretemporada consecutiva tercer verano consecutivo que nos enfrentamos al conjunto Qatarí hace un par de cursos 5-1 ganamos en el Saler con doblete de Roger, Martí el tercero en propia puerta Soldado y Mark Pugil en lo que fue su estreno como goleador Granota para esa goleada ataca el conjunto levantinista Marcos Navarro Morales retrasa el esférico luego veremos un poco cuál es la composición final de ese once con muchas alternancias sobre todo lo decía en la parte de arriba Dela viene Algovia a recibir todo el Qatar Sport Club metido en campo propio la pelota puede ser buena ahí viene Marcos Navarro Fabricio cerca ya de la portería de Saté Algovia toca y toca el Levante en estos primeros compases hoy contra un rival diferente quizá el más exótico sin duda en esta pretemporada cargada con siete encuentros la lucha Brugui el goleador del otro día despeja fuerte ahí al cruce Badr no la gana Corby y la pelota de nuevo para el Levante Algovia Pablo Martínez no hay ahora mismo nadie que rasee el esférico vamos a ver si lo hace el gigantón Ben Malango ya el curso pasado jugamos contra él jugador de República del Congo un corpachón tremendo un físico tremendo hoy en esa punta de lanza hay mucho físico en los dos delanteros del Qatar Sport Club de lo más reconocido que tiene a nivel internacional en sus filas sobre todo me quedo con un hombre el dorsal número 13 Badr internacional con Marruecos jugó contra España jugó ese mundial donde la selección de Marruecos fue la auténtica sensación revelación en Qatar precisamente es Pablo Martínez abre el juego ahí viene Brugui hace la bicicleta tira el desmarker a Xavi Grande decide hacerla el solo cuidar buena para Fabri gol gol del levante aquí en el Villaitana marca Fabricio marca su primer gol en esta pretemporada abre rápido el marcador el luminoso el equipo de Julián Calero jugada trenzada al balón que le cae a la diestra del brasileño rasita pegadita al palo izquierdo de la portería que defiende Sate marca ya el levante aquí en el Meliá Villaitana Qatar Sport Club cero levante uno el gol de Fabri pues si queríamos arrancar bien el partido lo ha hecho lo decíamos a las primeras de cambio el otro día costó un poquito más abrir el Melón ante el Castellón en un buen primer tiempo sobre todo el segundo quizá no sé si decir algo más anárquico con alguna dificultad que otra la pelota era para el Qatar Sport Club ahí está el dorsal número 32 Ibrahim Bader el que hablábamos internacional por Marruecos mundialista de lo más reconocido quizá el jugador con más currículum ahora mismo en esta plantilla que ha llegado a tener de hecho el curso pasado bien ahora cabello al cruce estaba Javi Martínez os acordaréis seguro en este equipo después de 3-4 temporadas en Qatar Javi Martínez que este año por lo menos no va a ser de la partida no forma parte del roster de esta plantilla 24-25 del Qatar Sport Club equipo que milita en la primera división de Qatar con 12 equipos en esa liga ha quedado octavo una liga que va a tener este año algún fichaje que otro diríamos galáctico porque va a ir José Lu por ejemplo a uno de los equipos va a estar también Luis Alberto el jugador del Alacho internacional también con España está Bufal cuidado el pase largo la pedía Brugui el lanzamiento desde la compierna derecha fácil para Saté si te acabas de incorporar manda ya el levanta aquí en el Meliá Villaitana aquí en Benidorm entre la Nucía y Benidorm provincia de Alicante ese gol de Fabricio que le está dando lo que sería la segunda victoria de la pretemporada se mete estamos viendo ahora un poco la composición lo decíamos evidentemente la defensa estaba clara con Xavi Grande lateral derecho Dela Cabello Marcos Navarro en la izquierda el doble pivote y si que vemos a Brugui más a pie cambiado en banda derecha Fabri hace lo mismo pero en el perfil izquierdo con Víctor Junior en la media punta ahí juega a gusto con libertad total de movimientos y el comandante Morales en la punta de lanzar el balón arriba la ganaba Ben Malango yo creo que hubo falta sí la castiga al colegiado o sea falta a favor del equipo de Josef Nubi técnico Katari que es el que dirige ya estuvo el curso pasado una temporada más a este equipo que viste habitualmente de amarillo equipo que que reside digamos en Doha que le llaman The Kings ese es el apodo o eso es lo que dice la Wikipedia por lo menos Los Reyes es un equipo que tiene eso sí ocho títulos de liga en Qatar que viene a ser octavo que quizás no pasa por su mejor momento y que va a estar de pretemporada aquí en Alicante del 10 al 30 de julio con cuatro amistosos contra equipos de la zona el Levante el Alcoyano el propio Atlético Levante la pelota para el Qatar Sport Club ahí la saca Bader el balón arriba tiene que ir Alfonso Pastor que coge el balón con las manos y que sirve rápido para Cabello dorsal 14 la pelota para Morales ahí va a llegar fácil Bader combina con Nasir que bien la presión de Fabri el control no fue del todo bueno la pelota que sale larga controla Saté otro viejo conocido hay ya varios jugadores que los tenemos si no me equivoco Saté Bader Sebastián Soria estos tres jugadores por lo menos han estado los tres años que hemos jugado contra el Qatar Sport Club el capitán la referencia Sebastián Soria 40 años uruguayo delantero un poco a la antigua usanza todo un tanque un poco a los Luca Toni para que los del fútbol de los 2000 nos entiendan nos entiendan un poco la pelota afuera se hervirá viene Brugui a poner ya esa pelota en juego la espera Xavi pide calma Adela ahí recibe el central toca para Cabello esa tímida presión del equipo de Josef Nubi a la hora de elaborar el juego Víctor Junior le encima bien pita la falta el colegiado del dorsal número 16 de Corby viene Algovia la saca en corto Víctor Junior el propio Algovia con el 8 a la espalda recibe ahora Pablo hizo un buen partido el otro día Pablo Martínez asistencia incluida Marcos Navarro puede ser buena offside lo para el colegiado que definición había hecho por cierto Morales pero todo parado fuera de juego de Marcos Navarro que estuvo también yo creo a un buen nivel como prácticamente todo el equipo en el primer tiempo quizá con un once más reconocible buenas sensaciones contra el Castellón con ese gol de Brugui la portería cero y luego el segundo tiempo hay que quedarse con el estreno de Víctor Junior buen estreno además en los 20-25 minutos que jugó las ocasiones que también tuvo por ejemplo Espi o el debut de Alfonso Pastor el choque de trenes ahora entre Ben Malango y Cabello dice el colegiado que no hay nada lance del juego la pelota Alfonso Pastor que la pone ya para Adela viene a recibir al Govia un poco el director de orquesta en el día de hoy con más libertad para Pablo Martínez que fíjate se descuelga ahora por el perfil izquierdo demasiado largo el envío de creo que era Marcos Navarro la pelota de nuevo para Saté estamos aquí en directo en el Youtube del Levante y Urón Deportiva deja tus comentarios luego en el descanso lo repasaremos tu opinión lo que quieras saludamos también a todo el público que nos consta que hay muchos de todos los puntos de la geografía mundial pero también de Georgia muchos hemos hecho ahí sin duda toda cuidado el lanzamiento el pase la asistencia para Ben Malango menos mal que no fue del todo certero recupera el Levante ahí va Morales tiene a Fabri decide retrasar el esférico sí mejor para pausar un poco el esférico y salir con pelota controlada el equipo de Julián Calero cabello de la hablábamos de ese público georgiano que sobre todo con el buen europeo de Georgie Cochoras Billy hemos ganado adeptos aficionados al Levante Unión Deportiva la enhorabuena a Cocho por ese europeo y a la selección de Georgia que ha estado un nivel espectacular Marcos Navarro Fabri ahí viene con pierna derecha intenta hacer el zigzag no le entra nadie ahí va el brasileño Brugui ahí tiene mucho peligro muy bien el brasileño de tacón se gustó quizá en exceso la pelota que le caía a Pablo Martínez intenta recuperar Marcos Navarro encima bien Anasir se la quita de en medio el Catales por club va a recuperarse lo hace Levante Cabello monopolizando ya era lo esperado el balón el equipo de Julián Calero en este segundo test de pretemporada vale el gol de Fabricio de Fabri el brasileño con pierna derecha complicado para Satell guardameta del Catales por el club viene de la ahí viene Xavi Grande el balón es bueno para Brugui vamos a ver con pierna izquierda derecha el centro la buscaba Morales saque de esquina la votará Pablo Martínez el capitán decíamos el otro día buen partido esos 45 minutos que jugó con sobre todo nos quedamos esa asistencia espectacular lo decíamos en el directo y qué bien la enganchó además era complicado una acción quizá no muy ortodoxa pero fue arriba con la punterita desvió lo justo para que no pudiera hacer nada el guardameta argentino del Castellón la va a poner en juego Pablo ahí el remate no llega Adela y el gol gol del Levante marca el Gobi aquí en el Meliá Villa Aitana no tocó en primera instancia Adela eso despistó a la defensa catarí y metiendo el interior con tranquilidad con pausa con maestría al Gobiá hace el 2-0 de la tarde aquí en el Meliá Villa Aitana Catares por Club 0 Levante 2 el segundo marca Ángel Algovia se saque de esquina creo que era el primero de la contienda para el Levante la puso Pablo despista Adela que fue al remate al primer palo y el balón le cae Mansita a Algovia que eso sí le pone pausa le pone esa clase esa calidad para con el interior batidos a T el balón a las mallas el segundo de Levante en este encuentro aquí en el Meliá de Aitana me hablaban antes con digamos fuera de micros evidentemente un equipo el catarí que está buscando refuerzos el balón que a ver si puede llegar la lucha al dorsal número 17 Mamandi el lateral izquierdo la pelota que la peleó bien Xavi Grande ataca ya el equipo de Calero lo decíamos un catarés por club que en los últimos tiempos ha vivido de jugadores extranjeros como Javi Martínez este año a la espera ha tenido alguna baja que otra importante está a la espera de fichajes de renovar un poco el plantel con mucho jugador local mucho jugador catarí y los internacionales los que hemos comentado sobre todo Ben Malango el congoleño Sebastián Soria el uruguayo y sobre todo el marroquí Bader dorsal número 13 central ahí va Dela tiraba el desmarque Xavi Grande lo pausa para Cabello buena pareja de baile Dela Cabello acabaron jugando el curso pasado uno diestro uno zurdo se complementan a la perfección la pone en juego Marcos Navarro Cabello Dela pausa un poco yo creo ahora el Levante que quiere ir banar juego quiere trenzar jugada viene Algovia está siendo un poco el director de orquesta lo decíamos antes en la medular siempre descolgándose para recibir balón y ser el primero en generar fútbol viene Brugui Pablo primer toque bueno venía a la recepción dice fuera de juego el colegiado puede ser Xavi Grande en esa acción de verdad que se adelantó Mamandi el lateral izquierdo el 17 el offside de Xavi Grande que está con ganas también esta pretemporada un año importante para él es fase ahora de querer gustar de dejarse ver nuevo míster nuevas ilusiones la falta ahora sí Xavi Grande que encima en exceso a Al Yalasi la falta es clara tres cuartos un Catar Sport Club que quizá le contabilizamos apenas una llegada ese centro desde la derecha la esperaba Ben Malango el jugador congoleño por suerte acabó despejando la zaga gran nota ahí está el 16 Cordy viene a recibir Nasir encima Fabri ahí viene Morales a la presión Bader retrasa un poquito más para Saté ahí está el veterano portero del Catar Sport Club abre el juego ahora con algo de tranquilidad la pelota para Bader el central marroquí pelota en largo viene Sebastián Soria que es quizá de lo mejor recibir de espaldas intentar generar segunda jugada la pelota no arriba la quiere proteger y lo hace estupendamente cabello Víctor Junior es buena para Pablo Martínez vamos a ver con mucho con mucha libertad con mucho espacio viene Fabri de nuevo para Víctor Junior ahí está el de Pucela que quiera hacer la jugada él solo abre para Xavi Grande casi más un extremo en el día de hoy el jugador valenciano es Víctor que bueno el detalle la calidad Brugui que quizás se gustó en exceso intentó la asistencia a Fabricio el chut que zurdazo de Víctor Junior que desparpajo lo tiene clarísimo el jovencísimo jugador fichado de la cantera del Real Valladolid Víctor Junior Víctor Fernández que zurdazo y que mano de Saté al que prácticamente no habíamos visto apenas que zurdazo y que parada de Saté el guardameta del Catales por club acariciado su primer gol como levantinista Víctor Junior y lo decíamos que frescura que claro lo tiene jugador de 16 años para 17 esa generación de 2007 que tanto está dando a España el saque de esquina Pablo ahora no conectó con la cabeza creo que era cabello y lo decíamos Víctor Junior que es generación la misma que Lamin Yamal la misma que Cubarsí generación de oro para el fútbol español que está dando sus frutos ya en mayores y en selecciones inferiores y que lo están disfrutando evidentemente los equipos nacionales ahí va Brugui tira el desmarque Morales lo pausa un poquito el jugador catalán bien para Marcos Navarro no sé si tira el regate si se atreve entonces al número 29 al Gobia el pase para Pablo era complicado se la quita de encima el zaguero del Catales por el club y la bola de nuevo para el central ahí está Ibrahim que bueno ahora el movimiento Sebastián Soria como casi un pivote más el uruguayo que abre juego ahí la espera Ben Malango fuera de posición ahora los dos delanteros lo decíamos dos tíos fortísimos físicamente con mucha envergadura quizá la velocidad no es su punto fuerte ahí viene Ansari el pase no es bueno no conecta con Mamande servirá de banda el Levante y no en deportiva lo decíamos el Catales por Club que va a hacer su stage aquí en Alicante en este Meliá Villaitana con cuatro partidos Levante jugará también el día 26 de julio contra el filial contra el equipo de Euge Rivera es decir en breves en menos de una semana Xavi Grande había retrasado Morales combina con Brugui que bueno el control con la planta la pisadita lo futbol sala y retrasa para Adela Cabello toca y toca el Levante es el amo y señor de este partido Julián Calero que eso sí el partido aunque parezca y está ahora mismo completamente controlado siendo enérgico no deja respiro no deja no para de hacer gestos de gesticular de hacer también indicaciones a los suyos el pase es bueno de Dela puede llegar Pablo vamos a ver gol 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 de Pablo Martínez para poner el tercero aquí en el Meliá Villaitana que asistencia de Dela que desmarque de Pablo Martínez y de 10 esa definición exquisita como puso esa semivaselina el pie por debajo de la pelotita la pelota que entra mansa para hacer el 0-3 aquí en territorio alicantino Qatar es por club 0-3 anota Pablo Martínez estamos viendo goles estamos viendo diversión nada que ver este partido si te acabas de enchufar o si estás desde el minuto 1 este equipo que lo decíamos hemos jugado contra ellos tres veces en pretemporada 5-1 hace un par de cursos el año pasado que era lo que iba a repasar quedamos 1-1 y nos costó muchísimo el 1-0 lo anotó Brugui así llegamos al descanso y luego el partido se complicó quizá con demasiadas reyertas la bronca entre Lozano y un jugador del Qatar Sport Club acabó con expulsión de ambos jugadores se enfeó tanto la contienda que eso nos perjudicó evidentemente al equipo a priori de mayor nivel y nos acabaron empatando en los últimos instantes los dos equipos con 10 y el partido acabó con 1-1 el año pasado pasamos del empate contra este Qatar Sport Club y no llegamos casi ni al ecuador del primer acto y ya ganamos 0-3 aquí en el Meliabi Aitana los goles Fabri Algovia y este tercero de Pablo Martínez atacan los amarillos ataca el Qatar Sport Club al Yalasi el chut fuera un espectador más ahora mismo Alfonso Pastor que el otro día debutaba con la camiseta del Levante contra su ex equipo además partido especial para él y para Fabri hubiese sido también para Cochorasvili no pudo estar el georgiano las sensaciones del otro día de Alfonso Pastor hoy ahora mismo sin excesivo trabajo y no creo que vaya a tener mucho en el día de hoy a priori dos equipos uno para estos primeros 45 minutos de juego tendrán la alternativa tras el descanso seguramente equipo completamente nuevo Dela una pretemporada la del Levante que vivirá su tercer round el próximo 27 de julio en la Nucía muy cerquita de aquí ese partido con algo de morbo a la vez Levante Unión Deportiva atacan los de Calero Pablo que bien Marcos ahí llega el 29 hoy con esa confianza ya lo movimos bien contra el Castellón aprovechando además ahora mismo esa oportunidad al no haber demasiados efectivos en los laterales Víctor Junior pura magia ahí está el de Pucela a tirada esa carrera ese desmarque de Xavi Grande lo leyó bien el defensor del Catales por Club viene a la recuperación sobrada de fuerza sobrada de calidad al Gobia además hoy con ese punch del gol y ahí toca el 8 Pablo Martínez de lo mejorcito también en el día de hoy si tuviésemos que pedir un MVP al Gobia y el bueno de Pablo Xavi Grande puede meter el centro de primeras no fue bueno no conectó bien con el esférico la esperaba en el medio José Morales y hablábamos de esa polivalencia de arriba lo estamos viendo ahora con que tenemos casi hasta 4 atacantes en el día de hoy está Víctor Junior está Prui está Morales está Fabricio la pelota arriba viene Ben Malango controla con dificultades Sebastián Soria ahí está el uruguayo el capitán de este equipo veteranísimo nomás con una carrera curiosa le sentó bien eso de visitar Catar muchísimos años ya no solo en el Catar Sport Club el que es el capitán y uno de las referencias diría de la liga Catar aunque este año va a tener cierta competencia ahí viene al Yalasi intenta el regate le espera a Xavi Grande al Gobia el centro era del lateral izquierdo era Mamande vamos a ver si llega no, no llega Nasir la pelota de nuevo para el equipo de Calero que está dominando con paso firme aquí 03 en este Meliavia Itana decía hotel de sobra conocido porque aquí pasamos casi fue nuestra segunda casa en la temporada de la pandemia por junio julio de 2020 era un poco el cuartel general del Levante aquí era donde hacía noche donde se concentraba os acordáis con os acordaréis seguro con todas esas medidas covid por medio etc el Levante que además jugaba sus partidos por remodelación renovación del Ciudad de Valencia la cubierta que jugaba aquí en el olímpico Camilo Cano y y que aquí hacía noche aquí es donde se concentraba pasamos cerca de mes y medio casi en estas instalaciones es Dela viene al Goya a recibir espera ahí Cabello más perfilado a la izquierda hay control al Canario otro jugador muy joven pero que se le ve mucha madurez a la hora de jugar y a la hora de afrontar partidos y momentos importantes es Pablo Martínez Brugui quería conectar de primera no lo hizo con Morales de nuevo Brugui en la media punta que bueno el taconazo de Pablo de lo mejorcito otra vez en el día de hoy viene Marcos Navarro retrasa para Brugui la espera al Gobia Pablo que tira el desmarque está castigando mucho la polivalencia los movimientos de Pablo a la defensa Catarí no para de aparecer de buscarla de pedirla Pablo Martínez casi un media punta más en el día de hoy más que un pivote la pone en juego Marcos Navarro Brugui encimado por Corby vamos a ver si sale bien en banda para el levante unión deportiva 0-3 estamos ganando los goles de Fabri de Algovia y de Pablo Martínez Aiba Morales viene con Ibrahim la pide Víctor Junior se anticipó el central del Catar es por el club el chut y a puntito de llegar el cuarto está de dulce Ángel Algovia golpeó con pierna derecha hizo la estatua Saté y que cerca llegó la mío el palo a puntito de hacer el doblete en su cuenta personal el cuarto de la tarde esa buena combinación Morales Víctor Junior Algovia el chut con pierna derecha al final del del pivote del levante el año pasado su primera campaña como levantinista hizo un gol en partido oficial contra el Huesca llegando además desde atrás un Algovia que yo creo demostró de ser un jugador muy interesante muy competitivo lástima eso sí quizá los problemas en forma de lesión con problemas musculares que le impidieron con cierta regularidad a nivel de minutos Algovia Pablo Martínez ahí está el Capi Víctor Junior Xavi Grande la pide nuevo el 30 tiene personalidad este chaval Pablo Xavi la busca ahí el 31 de los azulgrana el centro con el exterior era complicado se la quita Bader viene al aire sigue la falta Justita escucho desde aquí y el colegiado protestaba a Xavi y le dice la cabeza la cabeza tío el choque cabeza con cabeza de Mamandi con Xavi Grande Justita la falta pero la verdad que yo creo que llega un pelín antes el 17 del Qatar Sport Club puede que la falta que tenga razón el colegiado la castiga el árbitro en el día de hoy saca cuidado con qué peligro arriesgando ahora el equipo de Josef Nubi el detallito ahora la calidad de Bruy el centro se la quita Bader de nuevo Fabri puede golpear con pierna derecha no conectó bien al esférico el brasileño la pelota que saldrá que pondrá en juego de nuevo el guardameta Qatarí va a haber cooling break aquí en el Meliá Villaitana este directo ofrecido a través del canal de YouTube del Levante Unión Deportiva con goles y buenas sensaciones está siendo muy 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 superior el Levante al equipo de Josef Nubi los goles lo decíamos el primero de Fabricio el segundo el buen gol de Ángel Algovia el tercero Pablo Martínez el próximo ¡Chau! ¡No! Gracias. 27 aquí en el Meliabiaitana, 0-3 está ganando el equipo de Julián Calero con solvencia, con eficacia, al Qatar Sport Club, al ambos de esos goles de Fabri, de Algobe y de Pablo Martínez, diría que los tres de bella factura, sobre todo el primero y el tercero, muy superior, ¿eh? El equipo de Calero que está formando, ponemos en liza ese once en el día de hoy, Alfonso Pastor bajo palos, con Xavi Grande de la Cabello y Marcos Navarro en el lateral izquierdo, Algobe y Pablo Martínez como doble pivotes, con muchísima libertad, casi es un media punta más, el dos al número diez capitán, Pablo, y luego perfilado a la derecha, pie cambiado Brugui, en la derecha, en la izquierda, perdón, está Fabri, con Víctor Junior de enganche en la media punta, 30 a la espalda, el once, el comandante Morales, arriba en la punta de lanza, vuelven ya los protagonistas, bastante calor en el día de hoy aquí, en este hotel próximo, entre Benidorm y la anuncian este Meliabiaitana, pasado este cooling break, este minutito, volveremos a poner esa pelotita en juego, partido que está sirviendo, también para que los atacantes mojen, para que se empiecen a entender, jugadores como Brugui, como Víctor Junior, como el comandante Morales, Fabri, haciendo buen partido en el día de hoy, con mucha libertad además, en el frente de ataque, un Qatar es por club que lo decíamos, está ofreciendo menos resistencia que en anteriores citas, porque si hace dos años fue 5-1, es verdad que nos costó, de hecho el primer gol de Roger no llega prácticamente hasta el 40, al descanso nos fuimos 2-0, hoy ya 0-3 en apenas 20-25 minutos. Vemos el saludo de los protagonistas, y vuelvo a recordar, el año pasado fue 1-1 en la ciudad de Portilla de Muñol, partido muy muy zarrado, con muchas interrupciones, muchas faltas, mucho juego subterráneo y que además se acabó liando algo en la segunda parte, con expulsiones incluidas, lo zano por parte local, y de hecho todas esas reyertas nos acabaron sacando un poco del partido, y acabó empatando en un centro de acuerdo lateral, y un buen remate del delantero del Qatar Sport Club, que es el que intenta jugar, era Nasir, el lateral derecho, la pelota que tropieza en Fabri, vamos a buscar el último cuarto de hora, de esta primera parte lo decíamos, luego veremos un once completamente diferente, con jugadores que esperan su oportunidad, en el banquillo como el Guezaba, el otro de los fichajes, que seguro que tendrá minutos, en la segunda parte, Brugui recupera el levante, Dela, viene a la presión tímida, Sebastián Soria, Víctor Junior, se la quita encima el central, el 4, Granota, la pelota arriba, que asistencia ha puesto Dela, que tiene un guante, tanto a la hora de ejecutar, de generar juego, un jugador llamado a ser importante, lo decíamos ya en ese primer amistoso contra el Castellón, de menos a más el curso pasado, cada vez se fue ganando la confianza de Calleja, luego de Felipe, y acabó siendo titularísimo, además con goles, siendo un filón a balón parado, desde el punto de penalti, o con ese golazo, en casa frente al Real Zaragoza, intenta armar juego, el equipo de Josep Nubi, es Bader, ahí viene para el lateral izquierdo, es el que controla, dorsal número 17, Mamut, a Mago en el centro, le presiona algo Brugui, manda Alfonso Pastoral, equipo salir, y cuidado que esta acción puede tener peligro, Ben Malango, se revolvía el delantero de Congo, la pelota del rechace que le sonríe de nuevo a los Qataris, Nasir, viene Sanda, la pelota atrás, Ibrahim, ahí está el 32, otro de los que estaba también el curso pasado, Nader, ahí está el marroquí, combina con Nasir, de nuevo Bader, le cuesta mucho generar fútbol, al equipo que viste hoy de amarillo, lo decíamos, octavo, en la primera división, hay dos divisiones en Qatar, esta es la máxima categoría, octavo, en una liga donde equipos como el Alnasir, son de los fuertes allí, con jugadores de perfil extranjero importantes, la pelota de nuevo para, hoy actúan como local, y es Ibrahim el que retrasa para Nasaté, recupera el levante, Pablo, la pelota para Víctor Junior, no llegó, el delantero de Pucela, levanta el dedo pulgar, le da el okey a Pablo, la asistencia era buena, por poquito no llegó Víctor Junior, un levante que yo creo que está teniendo algo de compasión en estos últimos instantes, con el equipo Qatarí, después de hacer prácticamente tres goles a la primera de cambio, y además con mucha efectividad, esos tantos de Fabri, Algovia y Pablo Martínez, la pelota para Nasir, tira el desmarque, Sebastián Soria, bien cabello, con la cabeza, con la testa, retrasa el esférico, Alfonso Pastor, volverá a atacar el equipo de Calero, viene Víctor Junior, muy retrasado, eh, ahora la posición, ahí lo tenéis, el dorsal número 30, es el que toca con Dela, cabello, algo más pausa el partido en estos últimos instantes, ha tenido mucho movimiento, mucha electricidad en los primeros 15-20 minutos, con tres goles incluidos, cabello, Pablo, ahí viene el capitán, la presión es muy tímida, del Qatar es por club, que creo que ahora mismo firma casi llegar al descanso con este marcador, Pablo Martínez, con mucha calma, con mucha calidad, le tiró dos amagos, a Sanda, falta que castiga el colegiado, que saque ya rápido el levante, cabello, viene Marcos Navarro, algo había cuidado, el pase no fue bueno, tiene que meterle un puntito más de velocidad el levante al juego en los últimos instantes, yo creo además algo, entre el calor, la humedad y los tres goles, ha hecho que se ralentice, que baje revoluciones, baje alguna marcha que otra el equipo de Julián Calero, ataca a Mamut, el lateral izquierdo, puede meter el centro, ahí lo pone, cuidado que hay hombres altos, no fue bueno el centro, un Qatar es por club, que si algo tiene esa altura, ahí envergadura, en sus atacantes, con Ben Balango, con Sebastián Soria, no está explotando mucho esas características, Brugui, le desdobla ya, Xavi Grande, coge ya territorio, tres cuartos, territorio Comanche, el equipo de Calero, otea, el horizonte, el pase para Morales, es fuera de juego, definió bien el comandante, la pelota, eso sí, acción invalidada, Morales que quiere hacer su primer gol, en este regreso, al Levante, el otro día, tuvo esa ocasión muy clara, con Cretaz, la primera del partido, ante el Castellón, es en mano a mano, donde le ganó la partida, el guardameta argentino, del Club Deportivo Castellón, y hoy que también, ha participado bastante, Morales, en general, todos los jugadores de ataque, Fabri con gol, Brugui, Víctor Junior, que ha estado a punto, de hacer también un golazo, lástima, que ha estado muy felino ahí, Satel, guardameta del Qatar, es por club, en una de las acciones, más bonitas del partido, la pelota, para el conjunto de, Josef Nubi, el equipo qatarí, ahí viene Bader, Ibrahim, le pide más, más, más calero, ahí lo tienes, pedía que, esa presión alta, que fue efectiva, recupera el Levante, Marcos Navarro, ahí está Fabri, Pablo, Fabri, perfil izquierdo, vamos a ver si sale el regate, en fábrica, ha hecho, el primer gol de la pretemporada, a ver si le viene bien también, moralmente, al jugador brasileño, hace la acción, en solitario, quizá en exceso, condujo, aguantó demasiado la pelota, aunque recupera, le dura, poquísimo en esta ocasión, al equipo de Nubi, Pablo Martínez, Brugui, quiere meterle de nuevo, otra marchita más, le pide, se escucha claro, Julián Calero, que por fuera, por fuera, por fuera, y ahí encuentran a Xavi Grande, ahí está el lateral, el centro puede ser bueno, se anticipa Ibrahim, quiere evitar el córner, Mamud, lo hace con alguna dificultad que otra, e intenta armar la contra, que bien Víctor en la ayuda, sale bien al Yalasi, y la pelota es para Sebastián Soria, casi un pivote más en el día de hoy, ayudando mucho defensivamente, abusando de cuerpo, y provocando la falta que castiga el colegiado, Bader, Nasir, con algo más de protagonismo, el equipo amarillo en estos últimos instantes, donde lo estamos diciendo, creo que ha bajado un poquito, no sé si fuera intencionado, un poquito de revoluciones, el Levante, con esos tres goles ya en el bolsillo, llevamos ya cuatro en la pretemporada, la pelota arriba, Ben Malango, está teniendo una lucha feroz, Malango con Cabello, con Dela, ahora con Marcos, ahí viene a recibir, el delantero fuera de sitio, es complicado que pueda generar peligro, el centro, cuidado, que Alfonso Pastor dudó, yo creo que también el efecto del sol le despistó, y la pelota es para Mamud, el lateral izquierdo, el centro, intenta controlar Sebastián Soria, girarse, era buena la acción, del uruguayo, no conectó por suerte, estuvo más atento, Marcos Navarro sale a la contra del Levante, cuidado que le tira el desmarque, José Morales, ahí va Brugui, que le mete a la sila sexta al partido, vamos a ver qué hace, el jugador catalán combina con Morales, el pase para Brugui, la pared a punto de conectar, el once con el siete, acción bonita también, esa pared entre Brugui, el comandante, la pelota finalmente por poquito, no llegó Brugui, la pelota para Saté, dos al número setenta y cuatro, el que ha podido hacer poco, en los tres goles, quizá un poquito más, no sé si en el primero de Fabri, y que luego ha tenido buenas acciones, anticipándose a nuestros atacantes, y sobre todo me quedo con el paradón que le ha hecho a Víctor Junior, privándole del que podía haber sido su primer gol como levantinista, Víctor Junior, que causó muy buenas sensaciones, tuvo 20-25 minutos el otro día, pero se le vio mucho desparpajo, al igual que, si lo hemos visto por ejemplo a Paco Cortés, la gente tenemos, entre factoría Buñol, o fichaje de tipo, que bueno el detalle otra vez, de Víctor Junior, la falta, la trascada era grande, porque llegó tarde, Sanda, que se comió, la ruleta, lo Zinedine Zidane, falta clara, se puede haber hecho daño, por el encontronazo, Víctor Junior, no iba con mala fe, el jugador del Qatar Sport Club, el 2 al número 5, se recupera ya Víctor Junior, parece que se ha hecho más daño, el jugador, Qatarí, que está tendido en el suelo, el árbitro que se interesa también, vamos a ver si salen las asistencias médicas, a ver si le da permiso, ahora, en este minuto 38, aquí en este, en este Meliá Villaitana, buscando ya el final del primer acto, con esos tres goles, de Fabri Algovia, y Pablo Martínez, con delicatessen incluido, le están dando la victoria momentánea, los de Julián Calero, sumarían, el 2 de 2, en esta pretemporada, 24-25, lo decíamos, siete partidos, este quizá el más exótico, el día 27, jugaremos, contra el Deportivo Alavés, muy cerquita, en la Anucia, partido con cierto morbo, pues será la primera vez, que se vean las caras, vitorianos y valencianos, después del fatídico día, ese 17 de junio, lo que supuso el no ascenso, en el Ciutat de Valencia, pero fútbol es fútbol, seguro que, deportividad al sábado que viene, y la intención de seguir progresando, tanto el Alavés de Luis García, de seguir, atando piezas, el Levante también, por supuesto, en esta pretemporada, 24-25, ahí está Pablo, la pone para, la quería ganar algo, ya, cuidado ahí, que bien Xavi Grande, encimando, dificultando, yo creo que no hay falta, no hubo falta, bien Xavi Grande, en ese duelo de colosos, con Sebastián Soria, y es Brugui, tiene esperando, a Víctor Junior, el golpeo, la parada, con dificultades de Saté, puso las dos manitas, se complicó el esférico, porque votó justo, a medio metro de él, y Brugui siempre también, que mala intención, que mala bala tiene, el 7 del Levante, acabó muy bien, el curso pasado, con goles, y con participaciones importantes, siendo uno, de los destacados, del rus final, y de los pichichis del equipo, y que lo decía el otro día, en el pospartido, en la superflash, que ojalá tenga un año redondo, a todos los niveles, sin lesiones, sin historias, y el saque de esquina, creo que era Víctor Junior, la esperaba, Brugui, era difícil, la volea, esa acción de laboratorio, la pelota, Xavi Grande, no va a llegar Fabri, la pelota, sobrepasa la línea, la pondrán en juego, Saté, últimos instantes, últimos cinco minutos, esta pretemporada, en este, segundo, amistoso, hoy aquí desde, tierras alicantinas, es Nasir, ahí viene el lateral, aprieta, Julián Calero, lo bueno, de pretemporada, partidos a puerta cerrada, en instalaciones pequeñas, se escucha prácticamente todo, a los árbitros, a los jugadores, a los técnicos, la falta, para mí creo que es al revés, fue al cruce, sí, se está quejando a la Dela, yo creo que es al revés, hay tiro de veteranía, Sebastián Soria, con cabello, se cruzó el Canario, tropezaron ambos, pero yo creo que ahí casi busca más, Soria cabello, que cabello a Soria, pero bueno, la falta que la castiga al colegiado, y es lo que le está protestando Dela, yo la sensación que tengo, es que si hay algo es involuntario, y que casi busca más Soria, el delantero con el dos al número 23, hoy casi un pivote más, ayudando mucho en tareas defensivas, y a la hora de intentar, generar fútbol, vamos a ver quién ejecuta la falta, puede ser de lo más peligroso, un Catales por club, que les recuerdo, que el gol que nos hizo, hace un par de temporadas, en el 5-1 del Saler, fue un golazo tremendo, desde fuera del área, parece que la va a poner, está muy lejos, para poner la directa, la va a poner Ansari, ahí la pone al corazón del área, va seguro Alfonso Pastori, se la pide Fabri, oh no, la ha visto Pastor, pero yo creo que también, con buena intención para Brugui, el pase es bueno, vamos a ver si hay fuera de juego, sí, por muy poquito, ahora se queja Fabri, de que quizá era un pelín antes, le tiró la carrera, a Brugui, Brugui no acabó de leer la acción, dudó, a ese segundito, y la duda mató al amor, le tiraba bien el desmarque de Fabri, fuera de juego, hizo el amago de correr, no correr, yo creo que lo sabía Fabri, que está en offside, la corrió por si acaso, fuera de juego, el autor de lo que ha sido el primer tanto de la contienda, Badr, ahí está el marroquí, la pelota al aire, fácil para Xavi, grande, no se complica, atrás para Alfonso Pastor, pelotazo arriba, casi hasta nuestro puesto de comentaristas, servirá de banda, pide seriedad, pide concentración, tanto Pablo como Algovia, hay que acabar bien estos últimos instantes, no creo que ya prácticamente alargue, sí que es verdad que ha habido cooling break, cerca de un minuto, un poquito más de un minuto, pero entiendo que con el calor que hace, y lo marcado que está ahora mismo el luminoso, con esos tres goles que le dan triunfo claro al equipo de Calero, no creo que haya mucho más del 45, ahí viene Bader, ahí está el mundialista, Mahmoud, lateral izquierdo, espera Xavi grande, el balón atrás, es Ibrahim, Ibrahim para Corby, de nuevo Mahmoud, de los más activos en el día de hoy, el lateral izquierdo del Catarx Sport Club, el centro, golpean Xavi grande, la Cho, no sé si algo de de daño, era Víctor Junior, que no pasa por problemas, ni mucho menos, la pelota que puede salir, dice que sí, el asistente, servirá en banda, muriendo este primer acto, que estás disfrutando en el YouTube, del Levante Unión Deportiva, deja tus comentarios, tus valoraciones, luego, refrescaremos, refrescaremos algún mensajito, en este, directo, ofrecido por el Levante Unión Deportiva, la pelota arriba, el agarrón de Ibrahim, Fabri, la deja seguir, el colegiado, falta clara, esto en competición oficial, sería tarjeta amarilla, deja seguir el colegiado, luego lo castiga, la falta de amarilla, por evitar una contra bastante clara, pero evidentemente, aquí estamos todos de pretemporada, viene Algovia, Pablo, de nuevo Algovia, ralentizando el juego, no sé si una especie de calma chicha ya, de bandera blanca, entre los dos equipos, que han decidido, sobre todo el Levante, no hacer, más grande la herida, en estos, primeros 45 minutos de juego, donde está venciendo de forma contundente, el equipo de Calero, un arranque fulgurante, lo decíamos, con mucha efectividad, estamos viendo ya, el banquillo, no el del Qatar Sport Club, que no sé si hará tantos cambios, pero sí que en el Levante, jugadores como Andrés Fernández, Borja Cortina, Spi, yo también a Moja Buldini, prácticamente todos, cambiarán, el Guezábal, de cara, al segundo tiempo, la pelota arriba, la gana de la, le encimaba Sebastián Soria, viene la falta, sí, Chusteta, pero sí, la falta de Corby, sobre, Víctor Junior, al que le vemos un desparpajo, no solo, con balón y sin balón, la pelota, cuidado, que puede llegar el comandante, ahí está, el dorsal número 11, se lamenta, José Morales, ocasión clarísima, que bien, con qué inteligencia, tiró el desmarque, la carrera, la velocidad, no, le leyeron, ni Ibrahim, ni Bader, y a punto de llegar, el cuarto, cuando dice el colegiado, que no hay tiempo, para más, en estos 45, primeros minutos de juego, la acción, la curiosidad, Xavi grande, que han puesto los aspersores, con mucha rapidez, y la ha caído de pleno, igual la ha venido hasta bien, al lateral derecho, valenciano, para refrescarse un poco, pero vaya, vaya trago de agua, se ha pegado el 31, de Levante, no hay tiempo para más, primeros 45 minutos de juego, aquí en el YouTube, de Levante Unión Deportiva, agradecer a todos los que estáis ahí, detrás de la tablet, del móvil, del ordenador, siguiendo este YouTube, en este, 20 de julio, sábado, en el Meliá, Villa Aitana, disfrutando de esta victoria momentánea, del equipo de Calero, en este segundo test, de pretemporada, 0-3, está ganando, el equipo valenciano, con los tantos, repetimos Fabricio Algovia y Pablo Martínez, vamos a coger un poquito de agua, a coger un poquito de oxígeno, y vivimos ya este segundo tiempo, aquí en el Meliá, Villa Aitana. Gracias. 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 Tares por Club 0. Levante 3 con 11 que enseguida repasamos muy distinto para los de Julián Calero por parte de Cataritan solo una variación enseguida estamos con los cambios la falta que la castiga al colegiado el levante que está ahora con Andrés Fernández bajo palos con espera un segundito que a la cámara vamos a ver unas condiciones algo peculia. Peculiares porque escuchaba o leí algún comentario de los cámaras y el palo pero es que es lo que hay eh se juegan amistosos en instalaciones que no son estadios y complicado eh desde mi posición lo primero y luego también la posición de los cámaras y complicado pero bueno estamos dando este partido que es lo importante para vivir el directo para vivir esas sensaciones de esta pretemporada 24-25 estábamos repasando el once del levante cuando toca ya el equipo de Julián Calero que está con Andrés Fernández bajo palos de derecha a izquierda Andrés García en el lateral derecho con el que Zabal y Cortina pareja de centrales Seyes vamos a confirmar si Seyes es el lateral izquierdo con Oriol Rey Clemente Edgar Alcañiz el jugador de Sueca en el tribote en el centro del campo Paco Cortés y Robert Ibañez en bandas arriba la referencia Moja Uldini un 4-3-3 mucho más claro más definido en este segundo acto de forma rápida va a servir de banda el Qatar Sport Club los Qataris que están con Saté en portería con Nasir como lateral derecho Mufta que ha sustituido a Bader central con Ibrahim con Mahmoud en el lateral izquierdo con Sanda y Corby en el doble pivote con Ansari y Al Yalasi en bandas arriba Sebastián Soria y Ben Malango es decir todos los mismos se cae el internacional mundialista por Marruecos Bader entra Mufta con el dos al número 15 primeros compases de este segundo tiempo este directo que estás viviendo en el YouTube del Levante Unión Deportiva y la pelotita es ya para los de Calero Borja Cortina que vuelve a tener minutos con el primer equipo ya jugó en pretemporada ya sabe lo que es jugar en amistosos 18 añitos también campeón de esa generación de oro de Euge Rivera del juvenil división de honor que tantas alegrías nos dio el curso pasado una generación lo decíamos de oro con Calatrava con Álvaro Moreno el propio Paco Cortés Spi Nico Font calle en portería un equipazo casi todos ellos estarán este año prácticamente todos en ese Atlético Levante Oriol Rey con qué maestría con pierna izquierda con el interior la pelota que sale por la línea de Cal también ha habido cambio en portería ahora lo confirmaremos pero el portero creo que es otro distinto en este segundo acto ahora en seguida lo confirmamos en el conjunto del Qatar Sport Club el equipo de Josep Nubi que ha sufrido muchísimo en el primer tiempo nada que ver con si te acabas de incorporar verdad que cuidado eh Robert Ibáñez combina con Moja Buldini ahí viene Edgar Alcañiz le desdobla sellés combina el 27 Edgar Oriol Rey que bueno el pase puede llegar sí Andrés García ahí está el lateral atrás Óscar Clemente Edgar era buena la intención de primeras con Andrés García Oriol que puede pegar a Maga Moja Buldini le dobla sellés puede meter el centro hoy improvisado lateral izquierdo hizo buen partido contra Castellón jugando de central Oriol toca tiquitaca rápido pero no le sale del todo bien a Oriol ahí viene el delantero el congoleño Ben Malango retrasa el esférico viene la ayuda la falta es clarísima deja seguir el colegiado pero yo creo ahí la tiene que parar eh una falta dura se va al suelo Buldini lo para ahora el levante vamos a ver se recupera Moja Buldini es lo importante sigan 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 dice el colegiado y pide también Andrés Fernández que toque ya el equipo y es lo que hace sellés Borja Cortina dorsal número 34 eh hablamos de Cortina internacional en categorías inferiores otra de las perlas de Buñol Robert Ibáñez tres cuartos ahí viene era Oscar Clemente Edgar toca rápido dice por fuera por fuera por fuera escucho a Julián Calero eh además lo decía en el primer acto repitiéndolo también en este segundo Robert ahí está el diecinueve piensa el disparo a Maga y decide pararlo un poquito más jueguen jueguen viene Paquito Cortés la espera Robert ahí le puede pagar Paco no enganchó bien Paco Cortés el extremo andaluz salió bien eh a pierna derecha la buena suya el balón muy arriba eh de la portería del Qatar Sport Club sirve ya el guardameta ahí viene Mufta pocos cambios eh sorprende luego porque veo ahora prácticamente el banquillo muchos jugadores eh ocho nueve de el equipo de Josef Nubi calentando ahí en una de las porterías ahora la rotación supongo en el Ecuador de este segundo tiempo ataca Levante vamos a ver eh lo decíamos un primer tiempo muy vistoso sobre todo los primeros veinte veinticin minutos pero luego lo decíamos tuvo algo de condescendencia Levante no quiso hacer la herida excesivamente grande para un poco el partido la falta de la clara de Ansari sobre el Robert Ibáñez que si algo bueno tiene son estos cambios de ritmo esas salidas para desbordar para generar superioridad en ataque Oscar Clemente viene Andrés es buena para el Canario no se anticipa el defensor del Qatar Sport Club y la el que la recibe Sebastián Soria Ansari vamos a ver si sale Borja Cortina la falta el agarrón es claro creo que falta táctica interesante para parar el juego y que vuelvan a jugar no estamos viendo a Spi supongo que tendrá minutos luego eh el otro día contra el Castellón jugó un ratito Spi de inicio en el segundo acto luego salió Moja y hoy tiene pinta que va a salir al revés ha salido ahora Moja entiendo que luego jugará algo Spi un Levante que tiene alguna baja que otra eh está Cochor Alvili que por cierto se reincorpora esta semana el jugador georgiano si no pasa nada será el martes y luego esos problemas físicos para Vicente Iborra y Carlos Álvarez vamos a ver el tiempo que están sin poder entregar con sus compañeros pero no creo que sea más de dos semanas y luego los casos de Sergio Lozano que le quedará un poquito pero el que está ya ya puntito que supongo incluso yo creo que no sé si el siguiente partido ya tiene algún minuto que otro es Iván Romero eh que empieza a tener ya sensaciones el otro día ya algún minutillo entrenando con el colectivo Iván Romero que se perdió el tramo final por esa operación en el hombro molestias que además atravesó durante toda temporada yo creo que le hicieron no estar al cien por cien nunca decidió parar y creo que hizo bien eh para estar en plenitud esta esta pretemporada un jugador que el año pasado no acabó de encontrar sus mejores sensaciones yo creo que además tampoco tuvo suerte con las lesiones empezó dejó los primeros 10 minutos contra el Burgos estuvo bien pero un tarascazo no sé si fue de Atienza le dejó en el dique seco nada mal llegar cerca de mes y medio un esguince gordo yo creo que eso ya le fastidió un poco no un jugador que además llegó a última hora del mercado de verano y no acabo de encontrar esa regularidad no que todos queríamos para Iván Romero que creo que es un jugador muy muy a tener en cuenta esta temporada que puede ser un baluarte además un jugador que es físico que es intenso yo creo que puede rendir bien con con Julán Calero puede jugar además en la media punta en la punta de lanza en banda le deseamos que vuelva lo mejor posible para para el colectivo y evidentemente que le vaya fenomenal a nivel individual ataca el Qatar Sport Club era Corby Ben Malango me llama la atención el Qatar Sport Club tiene lo yo diciendo toda la retransmisión delanteros que son muy referencia muy a la antigua usanza pero caen mucho a banda casi a la altura de los pivotes llega un momento que aunque pongas el centro es que no están luego para rematar defiende bien el levante Robert Ibáñez intentaba el recorte dice el jugador era creo que Sanda que la pelota era mía pero no el colegiado se la da el levante y va a haber cambios en el conjunto Qatar y lo para el colegiado yo para estas cosas hablo de inicio y no se pierde quizá tanto tiempo más fútbol que es lo que quieren los equipos rodar generar tanto en ataque con como en defensa generar ya automatismos probar un poco lo que se está practicando en el día a día Muñol lo para Josep Nubi desde mi posición complicado ver creo que es el 16 Corby uno de los que se va ahora enseguida ponemos nombre a los jugadores que entran y ataca el levante a saber si hay más goles lo decíamos un primer tiempo muy entretenido el primer tramo los primeros 20-25 minutos ha sido un ciclón el equipo de Calero con tres goles en apenas 20 minutos y sensación de total superioridad a la falta así cargó mucho Moja Uldini sobre uno de los que ha salido en este segundo acto sobre Musta la falta creo que Clara se queja Uldini no dudó el colegiado este levante que confirmamos eh teníamos alguna duda en la composición del equipo pero si está con Andrés Fernández en portería de derecha a izquierda Andrés García el Guezaba el Cortina y Sellés Tribote en el centro del campo con Oriol Rey Edgar Alcañiz y Óscar Clemente en bandas Paquito Cortés y Robert Ibáñez arriba referencia Moja Uldini en la pelota arriba ahí golpea el dorsal número cinco viene Mamuta a recibir retrasa de esférico la pelea está con ganas Clemente también después de un año muy regular el Canario empezó bien la pretemporada luego le costó mucho saca el levante Andrés García ahí está el lateral valenciano que se confirmó también como una de las sensaciones después de apuntar maneras ya hace un par de temporadas Robert Ibáñez el movimiento es bueno se asentó en el primer equipo además nos alegramos y mucho lo pasó muy mal el chaval con una lesión muy extraña típica que incluso puso en duda eh hubo un tramo ahí un mesecillo donde el chaval lo pasó muy mal eh con con dudas incluso podría practicar lo que más le gusta el deporte de élite el fútbol por suerte para todos eh lo primero para Andrés se recuperó está en plenitud y lo demostró eso todo haciendo un muy buen tramo final fue cogiendo sensaciones luego ya también poco a poco y acabó muy bien la temporada más en un puesto que evidentemente no es o en principio no era el suyo aunque se está habituando con ese carril del dos a lo Dani Carvajal y haciendo hay que recordar el gol de ante el Alcorcón un golazo abriéndose a la izquierda y pegando un chut de los goles de la temporada el levante ataca el equipo de Calero es Paco Cortés puede meter el centro no retrasa ahí viene precisamente Andrés García en banda puede tirar el regate sale bien el número dos granota la pelota para Moja Buldini golpea con alguna dificultad que otra era complicado la pelota mancha fácil para el guardameta del Qatar Sport Club en estos instantes de segundo tiempo sin goles en este segundo acto Fabri Algovia y Pablo Martínez los hicieron para los granotas en el primer tiempo lo para el colegiado un levante que lo decíamos también estrena hoy equipación azulgrana la que va a ser digamos la titular para entendernos este curso la habitual de corte clásico una temporada más al lado de Macron Sports y un equipo que ya presentaba lo que va a ser sus camisetas para la 24 25 la azulgrana la segunda con ese guiño al ludelaje de los años 40 y la tercera que la presentamos en el día de ayer y la verdad que ha causado muy buena sensación a nivel crítica y opiniones en redes aunque esto es muy subjetivo la verdad pero en línea general se ha gustado en Valencia y fuera de Valencia porque me consta que ha aparecido en alguna de estas webs especializadas en camisetas de fútbol europeo fútbol internacional camiseta con gusto que recuerda un poco se lo compro lo leía en aficionados a la del ascenso de la 16 17 mucho más de verdad azul azul turquesa ese año el predominio este año el gris con ese toque si me lo permiten ese toque urbano ese toque minecraft y con la colaboración le damos un fuerte abrazo si no está viendo de medina kid el cantante una de las promesas de la música valenciana española y que colaboró gran otra más de cuna le viene de familia de sentimiento granota total medina kit que fue uno de los modelos estrella junto a sergio lozano la pelota para el catar es por club tropieza creo que en moja buldini servirá de banda de nuevo el conjunto catarí que lo repasamos en el primer acto equipo de la primera edición de catar octavo este curso que a priori es uno de los grandes de ese país ocho títulos ligueros el segundo con más campeonatos nacionales pero que quizá no pasa por su mejor momento es evidente lo estamos viendo en el día de hoy un equipo que habitúa tener jugadores internacionales jugadores de fuera ahora mismo se le han ido en esta temporada piezas importantes no las acaba de reponer y lo está sufriendo en el día de hoy un catar es por club que hace una nueva variación salió prácticamente con el mismo 11 tras el descanso pero ha metido ya 34 sobre la marcha en este segundo acto la liga catarí que lo decíamos va a tener jugadores referente este curso no ya en este equipo que de momento no los tiene quizá va a ver lo decíamos el marroquí el mundialista josé luva a jugar en la liga de catar este año en el algarafa va a jugar luis alberto estará bufal estará brahimi el jugador que estuvo en su día en el granada o porto ese perfil random no exótico que tienen siempre estas ligas no la saudí la catarí poco el nuevo fútbol de hoy en día y los petrodolares la pelota para ven malango retrasa el esférico ahí viene mufta pide un poquito más andrés fernández y el guarda meta estamos viendo poco eh en ataque en este segundo tiempo la pelota ahí arriba la lucha del atacante del catar es por club encima sellés en ese perfil bien el lateral hoy valenciano se puede haber hecho daño llaman rápido a las asistencias porque creo que se ha pegado un buen golpe le piden rápido esperemos que no sea nada el dorsal número 22 creo se puede haber hecho daño ese encontronazo sellés apretó mucho la acción pedía rapidez está explicando un poco andrés fernández que es el que mejor lo ha visto en primera línea y han salido rapidísimos en los servicios médicos del levante los servicios médicos del catar es por club parado ahora mismo el partido en estas instalaciones en el meliá villaitana en este directo que estás pudiendo seguir a través del youtube del levantino deportiva con cerca de 2.000 espectadores de media en directo con los comentarios el chat en directo y vuelvo a hacer referencia porque he leído algún comentario que otro haciendo que habla un poco del tema de la visibilidad una instalación complicada a la hora de servirlo a nivel televisivo evidentemente no es un estadio de fútbol un estadio y unas instalaciones que son perfectas para entrenar para hacer aquí un mini stage como está haciendo 20 días va a estar aquí el catar es por club césped y campitos en perfectas condiciones pero a nivel televisivo es complicado montar el andamio y que quepamos todos además arriba cámaras comentaristas analistas en este segundo 3 de pretemporada 24 25 queremos estamos cruzando los dedos que no sea nada ese golpetazo es el lance consellés dorsal número 22 que en la relación es diap que acaba de salir en este segundo tiempo están ahí los médicos del levante los médicos del catar es por club asistencia también que había aquí de de la instalación y todo parado en este partido momento sin goles en el segundo tiempo 3 en el primer acto 1500 espectadores en directo ahora mismo y voy a aprovechar para leer comentarios repito esperemos que no sea nada el golpetazo de sahib en esa lucha con consellés que fue evidentemente sin ningún tipo de maldad pero acabó golpeando el jugador catarí con con uno de los palos de la instalación mensajes alberto morcuende becuche va a jugar chen su más conocido así es como le conoce el vestuario para digamos abreviar está con ligeros problemas físicos está haciendo la pretemporada con el primer equipo el jugador argelino que puede jugar de lateral de extremo de interior pero mismo con esos problemas físicos no juego contra el castellón y hoy está por aquí igual que iborra o que carlos alvarez pero en principio no no va a jugar alejando cabañas hola saludada a mi hijo pablo cabañas que lo estamos viendo en directo saluditos pablo cabañas a ti a toda la familia mario apunto ese menudo golpe más mensajes a ver félix jiménez monterroso quien está comentando un servidor javi de la osa preguntar si ha jugado morales si en el primer tiempo si te acabas de enganchar morales fue titular en la partida y los tres goles porque hay gente que lo pregunta cuánto van cuánto van pablo martínez el primero de fabricio lo vamos a decir en orden fabricio el primero el 0 2 algo y al tercero un buen gol por el detalle técnico de pablo martínez en el mano a mano con saté con el guardameta más mensajes saludos también a todo el público georgiano sea de tbilisi un país que hemos cogido mucha simpatía tras la euro good luck from georgia saluditos a todo el pueblo georgiano pregunta juani vázquez si alguien va a hablar no sé si se refiere pospartido pero si pospartido tendremos algún protagonista os anticipo que algo ya es uno de los candidatos saludos para cochoras billy rafael solat buenas sensaciones where is fajad aquí no está fajad que además tampoco juega ni ha jugado esta esta liga le perdí el rastro a fajad porque además dio positivo en un control antidoping y yo no sé si si de hecho ha vuelto al fútbol en activo después de esa sanción un jugador que además ya debe ser veterano iván piqueras javi saludos desde parla madrid si parla que además es la localidad el municipio donde ha nacido el bueno de julián calero así que saludos para para iván piqueras y para todo el pueblo de parla una localidad que ha dado ha dado cositas al fútbol español de ahí es si no me equivoco borja mayoral julián calero arnau arcadia javi paciencia la estamos teniendo además hoy he hecho de menos un poquito de adrián garcía cremades que por tema personal no puede estar en el día de hoy pero evidentemente llevándonos también el fútbol en directo vamos a ver si se recupera o no hello from england julián y narejos compañero marcos hueso de la osa morales no ha jugado si ha jugado en el primer tiempo levantis cooking sayonara saludos desde hoyería así de hecho si nos quieres mandar desde donde nos estás escuchando viendo este partido con tablet con ordenador con móvil ya sea en la comunidad en la provincia de valencia aquí al lado de este melia villaitana provincia de alicante sea en georgia más allá de nuestras fronteras siguen atendiendo al jugador repetimos lo más importante y más en partidos de este de este tipo diap el 22 parece que no es nada queremos pensar que no es nada grave pero no va a poder salir de la en este segundo acto en esta reanudación diap así que pelota ya en juego y es se y es el que tiene el esférico borja cortina animando mucho mira que es para eso tiene digamos efecto capitán lo para el alcolegiado si yo esto tendría que haber un poquito más de previsión la camilla para sacar para evacuar a diaba al dorsal número 22 pero ahí no sé si tendría que haber tenido un pelín más de paciencia colegiado a la hora de de reanudar el partido porque están atendiendo al yo creo es un golpe en la cabeza y cualquier golpe en la cabeza hay que tener mucha mucha seriedad a la hora de tratarlo vamos a ver si luego esto también afecta a la larga del partido en pretemporada no suele haber descuento pero dada las condiciones ahora mismo este encuentro ahora mismo con 1500 espectadores en directo aprovechamos para leer mensajes os animaba a que nos digáis desde dónde nos estáis escuchando si es aquí por la zona escuchando viéndonos mejor dicho parece que se reanuda el partido saludos desde el sillón de mi casa ser cantor este es clásico de twitter levante saludos desde ayer o de mal ferit saludos desde el capi casal francisco joseo la granota este año sí a primera ojalá se yés la gana el jugador del catal es por club que es el que intenta armar el partido muchos cambios está el 18 lo vemos a lima gala cortina que la gana por arriba partido que se ha enfriado entre los cambios muchos ahora sí en el catal es por club cambios en el levante no estamos viendo mucho fútbol la verdad en este segundo tiempo ni por unos ni ni por otros y además luego evidentemente no ha ayudado el parón en forma de lesión de saiba al que le atienden ahora mismo las asistencias médicas de la instalación del meliá villaitana del levante y del catal es por club y repetimos no quiero ser pesado pero es verdad es ahora mismo lo más importante que no tenga nada el dorsal número 22 saib intenta generar fútbol del levante roberio bañez edgar acaba de conectar con oriol rey sellés no llega el lateral pero la pelota sonreía el levante y la pone ya en juego sellés roberio bañez aquí tiene potencia el pase intentaba la cortó mufta y la pelota de nuevo para el catal es por club ahí está el lateral derecho balón arriba la intenta ganar ven malango necesitamos tener más pelota hemos perdido un pelín el control del encuentro en los últimos instantes a la falta sobre joseph otro de los que ha salido en el segundo acto necesitamos otra vez tener pelota que se impongan oriol rey clemente edgar que empiecen a tener balón porque es verdad que está el partido ahora mismo con muchos parones y eso evidentemente mucho más trabado y eso sonríe al equipo de peor calidad a priori inferior como es este catal es por club andrés fernández borja cortina la pelota para dorsal número 5 el que está vale que tenía la oportunidad de hablar con él de que dorsal se iba a quedar y en principio ha elegido este número 5 para vivir esa primera temporada en el levante un elguezabal balón a esquina la fuerza creo que oscar clemente un elguezabal que puede jugar de pivote de central pero que en las últimas temporadas se acostuma sobre todo a lo último a ser uno de los referentes del burgos capitán mano derecha también de julian calero uno de los motivos su buen rendimiento deportivo y luego la confianza con el míster nuevo cambio en el catal es por club que ahora sí que prácticamente varía ya todo sale el 29 al gili ya sí que prácticamente 11 completamente distinto en los de joseph nubi cuando esto vuelve a parar para que las asistencias saquen con todo el mimo del mundo con toda la protección a diap los golpes en la cabeza siempre son complicados entendemos que ahora se lo llevarán a algún hospital cercano ya sea en venidor o alicante también muy próximo para atender le animan sus compañeros nuestro nuestros mejores deseos que se recupere bien pronto este catar es por club que además está aquí de pretemporada estará aplaude gesto deportivo el banquillo del levante le deseamos una pronta recuperación sobre todo que no tenga nada con la ayuda también de los servicios médicos del levante unión deportiva y el cambio que aprovecha el levante si no me equivoco sí ha entrado espi vamos a ver por quién porque veo a mojabullini con lo cual no ha sido delantero por delantero vamos a ver a qué jugador ha retirado julián calero porque ha entrado espi vamos a ver quién sea el sustituido estábamos mirando en ese momento a la camilla al hombre lesionado ahora enseguida confirmamos en este directo de youtube de levante unión deportiva ahora luego me doy una vuelta con vuestros comentarios dudas aclaraciones podéis preguntar lo que queráis ya veremos yo lo que puedo responder que eso es otra se la quita encima precisamente espi en el primer palo voy a ver ahora enseguida es Edgar Alcañiz el que se ha ido sí uno de los centrocampistas se ha ido Edgar entra espi vamos a jugar con dos referencias arriba doble pivote entiendo sí Oriol Rey y Oscar Clemente con Robby Ibañez en una banda y Paquito Cortés en otra sí ya veo el dibujo claramente se ha ido Edgar Alcañiz el centrocampista de Sueca formado en el Alcira jugador que ha estado en las últimas temporadas un poco a caballo entre el Atlético Levante y el primer equipo veremos este año cuál es su destino final si el filial si el primer equipo si convence a Julián Calero o si buscan una cesión para que siga evolucionando nuevo cambio la de este segundo tiempo lo que es fútbol poquito muchas interrupciones muchos cambios el problema de la lesión de Saib y mensajes Félix Jiménez saludos desde el Sita de Valencia saludos de Paterna Juan y Vázquez saludos desde Chiribella Mister Granota y yo soy también un clásico de Twitter no me conoce ni el Tato y la gente que nos anima a que sigamos leyendo comentarios la que ahora mismo está el partido para casi más para eso lo he dicho también culpa un poco de las interrupciones que ha habido de todos los parones de la lesión pero ahora mismo complicado estamos ya cerca del minuto 28 veremos el alargue que da este segundo tiempo los goles han sido en el primer acto Fabricio Algovia y Pablo Martínez y la intenta ganar el levante luego para el colegiado estamos viendo un poquito más al Qatar Sport Club que lo intenta pero sin mucha claridad de hecho tiene algo más la pelota intenta generar llegar más a la portería asomarse más al área de Andrés Fernández pero realmente ocasiones ocasiones ninguna te diría en todo el partido la pelota ahora para Smufta de central a central presiona Spi el de Taverner de la Valdigna que ya debutó en segunda división en la Hypermotion gol incluido en el día contra el Alcorcón a punto de hacer doblete ahí va Spi la puede ganar por arriba si hablábamos del Corpachón antes de Sebastián Soria no le queda corto jovencísimo Spi que vivió un año de ensueño el curso pasado haciendo goles en el Juvenil Dixen d'Honor campeón de liga jugando la Copa del Rey jugando la Copa de Campeones debutando con España en categorías inferiores haciendo gol con España doblete en su debut y no sé si se quedará supongo que sí con ese estreno en el Ciudad de Valencia había debutado Jan Ferrol pero el primer partido en casa nunca se olvida y qué decirle el primer gol y lo hizo para hacer el 2-0 frente al Alcorcón Borja Cortina una defensa que no ha pasado por excesivos problemas Cortina combina ahora con Robert Ibáñez viene a recibir Sellés Borja partido mucho más embarullado sin un dominador claro sin prácticamente llegar del Levante en este segundo tiempo sin sufrir tampoco eso sí en portería propia con Andrés Fernández ahí es bueno el gesto de Paco Cortés Moja no llega se anticipa Musta balón para el atacante la puede recuperar es buena Paco Cortés ahí viene Robert Ibáñez vamos a ver vamos a ver Robert qué parada del guardameta del Catales por club a la segunda la vencida no otra buena intervención del guardameta Catarí que metió bien es Motosam como suena Motosam el guardameta del Catales por club que le ha hecho dos buenas paradas la primera con pierna izquierda la segunda chutazo prefirió potencia quizá que colocación y bien también es verdad que estaba algo esquinado Robert Ibáñez no era fácil definir en gol pero hablábamos de llegar de ocasiones esta es clara doble ocasión para Robert Ibáñez para el Levante el saque de esquina no conecta ningún atacante del Levante cuidado que este acaba de salir al Gili le tira la contra intentaban a generar la carrera los atacantes del Catales por club la falta clara esto hubiese sido amarilla también en cualquier otro partido la perdona al colegiado creo que era Borja Cortina acción de amarilla clara pero estamos de pretemporada últimos minutos de este segundo 3 de pretemporada aquí en el Meliá Villaitana 0-3 nos quedamos sin duda con los primeros 20 minutos de juego con ese punch esa velocidad y efectividad porque prácticamente las 3 primeras llegadas han sido 3 goles para los de Calero la saca Alguezabal Clemente Paco Cortés que busca un pelín más de velocidad bueno el movimiento de Spic bueno ahora también Paco Cortés y otra acción fea y ahora sí que saca la amarilla el colegiado acción fea protesta un integrante del banquillo pero bueno es verdad que también intentó cortarla contra el central del Catales por club le da ánimos Andrés Fernández a Paco Cortés si hablábamos del desparpajo de Víctor Junior en el primer acto que decir también de Paco Cortés un jugador por el que apostó muy joven en Levante que lleva ya creo que es la quinta temporada en el conjunto Granota en Buñol en la residencia que aún le quedarían un par de años en el juvenil división de honor o por lo menos tiene edad de eso igual que Víctor Junior pero vamos a ver realmente donde está en este curso Paco Cortés que evidentemente creo que va a tomar más seguro filial primer equipo que el juvenil división de honor ataca Levante Andrés García otro hombre factoría Buñol estamos viendo muchos ahora mismo en el césped está Andrés está Sellés está Cortina Paco Cortés Spi hemos visto a Edgar Alcañiz el buen trabajo de Buñol que está dando sus frutos ya unos añitos es algo que viene de lejos evidentemente Robert Ibáñez tres cuartos que buena la acción ahora Paco Cortés le tira el esmarque Buldini en este perfil izquierdo la pide Sellé la pide Paco Cortés vamos a ver que hace Moja retrasar el esférico que bueno el detalle de Robert Chutó algo blandito sin excesiva fe Oriol porque el movimiento de Robert Ibáñez había sido buenísimo dejó pasar para que llegase eso sí con la pierna quizá menos buena Oriol Rey conectó con la derecha tropezó en un zaguero del Catales por Club intenta meterle un poquito más de ritmo queremos más goles queremos diversión queremos fútbol queremos pretemporada aquí en este directo del YouTube del Levanto Unión Deportiva ha costado mucho quizá arrancar este segundo tiempo tampoco han ayudado mucho los cambios el Catales por Club yo no sé de forma intencionada ha salido casi con el mismo once y lo ha ido retrasando esas variaciones cuidado al centro Ara era Spip Ara Buldini esquina sí conectaron Ara el delantero de Tabernes con Moja Buldini pedía la esquina Moja Buldini y sí al final el asistente del colegiado le dan el córner Levante que Ara que ha cogido el partido ya un poquito más de velocidad de seriedad está volviendo a estar cerca de la portería de Motorsam 2 al número 31 el córner el balón al aire la pelota pita la falta aquí los colegiados que no se complican entre el Guezabal y Cortina derribaron a uno de los al Gili y la pelota falta la pone en juego ya el Catales por Club el equipo de amarillo un clásico ya de las pretemporadas hablábamos de los Levante Castellón ahí viene Borja Cortina al cruce bien seguro con tranquilidad retrasa el esférico Andrés Fernández el Guezabal hemos hablado poco hoy de los defensas de los porteros pero es que prácticamente no hemos sufrido en tareas defensivas o a la pelota se queda a medias entre Moja y Spi y de nuevo intenta generar fútbol el equipo de Josef Nubi viene a la presión muy bien Uri Moja Buldini de primeras ahí Spi el reverso fue buenísimo le aplaude el choque de manos del 22 Moja Buldini con Carlos Spi se lamenta el de Tabernes pero se revolvió muy bien el golpeo con pierna derecha cerquita muy cerca del palo de la portería que defiende Motosam a puntito de llegar al cuarto y nuevas variaciones en este Qatar Sport Club con cerca de 1600 espectadores ahora mismo en este directo en el minuto ya 35 para 36 vamos a ver que hace el colegiado porque el partido está parado cerca de 5 minutos por los problemas de Saib vamos a ver si da larga o nada a larga recordamos que tenemos ese chat en directo con todos los comentarios si quieres dejar tu aportación tus dudas tu valoración de lo que está siendo el partido alguna duda que tengas Juanjo que nos dice sacar amarilla para corte pues gracias por el apunte falta un gol en esta segunda parte Agustín Payas sí también te lo digo Reyes Bermejo saludos granotas desde Salamanca Arnau Blanch un gol va pues sí queremos un gol Arnau Blanch Espi Espi saludos desde Alcira de Miguel Ventura la comunidad valenciana preguntaban los goles Pablo Moreno volvemos a repetir si te acabas de incorporar a esta retransmisión el primero de Fabricio que ha sido todo muy rápido en apenas 15-20 minutos ya llevamos los tres goles que campean en el marcador el primero de Fabri el segundo de Algovia el tercero un buen gol de Pablo Martínez por la asistencia de Dela que ha sido maravillosa y mejor aún la de Likatesen la picadita con mucha mucha magia de Pablo Martínez Javi como puntuarías el partido a Mungiemann a ver estos partidos hay que tener hay que poner un asterisco cuidado es buena la acción de Andrés García tira de velocidad el centro Espi que golazo gol de Carlos Espi marca de la casa como marcó los tiempos arriba el cabezazo inapelable marca Carlos Espi marca el delantero de Tabernes de la Valdigna queríamos un gol queríamos que apareciera Carlos Espi y que golazo el centro es buenísimo de Andrés García pero que remate a la mismísima escuadra no pudo hacer nada el guardameta del Qatar Sport Club marca el cuarto el equipo de Julián Calero Qatar 0 Levante Unión Deportiva 4 golazo la celebración como abrazan ahora al delantero de Tabernes el propio Moja Buldini la asistencia es buenísima de Andrés García y vemos como lo celebra ya ese chat en directo esos comentarios queríamos ver a Carlos Espi y vaya golazo como marca los tiempos este jugador tiene mucho mucho futuro hay que tener paciencia no solo con Espi sino con los Paco Cartes Víctor Junior con Xavi Grand y compañía muy jóvenes todos pero que madera de buenos futbolistas de talento puro que hay en Buñol de hecho conexión Made in la fábrica Andrés García que pegó un buen slalom una buena carrera el centro es maravilloso y el remate es bestial bestial de Carlos Espi los comentarios saludos desde Morella para todos los granotas de Miguel Huertas Julián Inarejo golazo María Sifer Bravo Reyes Bermejo que bueno Espi mola mucho y Broby más Espi a ver vaya golazo macho de Kaiser ahora sí golazo Espi grande la gente que se viene arriba con ese gol de Espi y que anima un poco este segundo tiempo cerca del minuto ya 40 veremos si hay alargue y vamos a ver que pueda haber otra vez peligro ahí está el centro la espera Moja la espera Espi el centro de Paco Cortés estoy leyendo mensajes Arnau Blanch pregunta por Iborra si sigue lesionado sí le quedará poquito porque no son lesiones de poca más bien son molestias que además no hay que no merece la pena forzar en este tipo de partidos el hilo de Carlos yo creo que no sé si contra la B si no el siguiente ya estará en la falta ahora lo para el colegiado pero repetimos las bajas que tienen el día de hoy el Levante Cochoras Vili que está acabando su periodo vacacional se incorpora ya esta semana y luego con molestias de diversa consideración están Iborra y Carlos Álvarez está Chen Su que es el lateral extremo argelino el año pasado en el Atlético Levante un jugador que me habla muy bien con unas características además físicas mucha potencia tiene llegada ha hecho goles más cambios en el Qatar Sport Club que está haciendo un rosario yo no sé si esto es de forma intencionada para parar el partido que no haya habido mucho ritmo en este segundo acto pero de verdad que lo han conseguido y luego tenemos las ausencias de Lozano que le quedará no sé una aventura igual un poquito no sé si mes y medio está con muy buenas asignaciones lo veis ya hemos subido ya varios vídeos en redes sociales tocando balón haciendo ya pues esas primeras sesiones ya de campo de verde que es lo que quieren los jugadores con los readaptadores y luego el que está ya prácticamente para reaparecer lo que ya consideren un poco los técnicos tendrá que ir poco a poco es Iván Romero se operó a finales de temporada acabó el curso con muchas molestias después de un de un golpetazo que además se vio evidentemente jugando lo acusó durante el curso lo hemos dicho jugó yo creo que algo limitado y prefirió operarse a final de temporada y llegar fino y bien a esta a este inicio de temporada Nacho Pedrero Carlos Iborra ¿cuánto tiempo? lo acabo de decir la falta ahora de Moja fuerte además físicamente es un tío que va y falta falta dura se quejas se escuchan los gritos del jugador Katari desde aquí Tony Gavilán Javi Lodecantero es oficial todavía creo que no José Antonio Ramos ¿puedes comentar algo? más del lateral argelino le hablábamos Chen Su que es como se le conoce aquí en el vestuario y deportivamente es un jugador que además ella tiene es más de 23 años es decir si juega este año en el filial no podría jugar con el primer equipo que eso le limita algo vamos a ver dónde está este año si cedido en un equipo de más categoría en un primera ref en un segunda división jugador que además es internacional también en categorías inferiores por Argelia y que lo decíamos a mí me habla muy bien de este futbolista con muchas cualidades físicas con llegada y que además es polivalente completo puede jugar de lateral lateral perdón de interior de extremo y que el año pasado incorporándose ya con el curso empezado hizo 5 o 6 goles con el Atlético Levante Robert Ibáñez el centro la intenta ganar Espí a punto cuidado la pelota podía ser buena lo mejor de la segunda parte sin duda os voy a pedir también que os quedéis con qué jugador os quedáis de todo el partido el MVP del encuentro sé que ahora es difícil porque hay unos que juegan 45 minutos otros el resto Espí por ejemplo apenas ha tenido 20-25 pero ha hecho falla una quien marcó el cuarto Fernando Pérez ha sido lo decíamos lo acabamos de decir de hecho Carlos Spiegel delante de Tabernes de la Valdigna y os mando un fuerte abrazo a todos los espectadores que habéis estado enchufados en el día de hoy en este YouTube en este segundo test de pretemporada partido interesante por momentos es verdad que en otros ha costado un poquito más pero es también la pretemporada que sirve realmente para coger kilómetros coger sensaciones conceptos del nuevo míster la falta ahora que podía ser de sobre Oriol Rey el Guezaba el de cabeza bien para Andrés Fernández minuto ya 42 para 43 vamos a ver lo que da el colegiado porque se han perdido 4 o 5 minutos mínimo por la lesión bueno los problemas más que lesión el golpetazo tremendo en ese lance con Saib el peor parado fue el 22 del Qatar Sport Club ese golpetazo con una de las barreras podemos decir así de estas instalaciones y se llevó la la peor parte MVP me estáis dando opciones Pablo o Algovia yo creo que también estoy con vosotros a mi me han gustado mucho ambos en el primer tiempo la movilidad de Pablo y luego Algovia que es un jugador yo lo vuelvo a decir si le respetan las lesiones que es el principal problema que tuvo el curso pasado con lesiones musculares un jugador muy competitivo muy completo que tácticamente es muy bueno muy posicional que tiene algo de llegada y a ver se lo he leído a alguien aquí también en el chat salvando las distancias porque hablamos del mejor del mundo en esa posición recuerda algo el partido ahora ha parado recuerda algo que nadie se lo tome a Rodri el internacional por España el campeón con la roja el jugador del Manchester City pero bueno es un jugador que digamos es lo más parecido que tiene el levante a Rodri ya sé que hablar de Rodri ahora mismo es hablar de palabras mayores del mejor del mundo en su puesto la jugada es buena no la leyó Buldini ese intento de pared con Carlos Espí MVP Víctor Fabricio MVP Borja Cortina Munch 939 igualito supongo que se refiere por lo de Rodri yo ya he dicho que a ver que me tuviese en cuenta o que no me lo tuviese mucho el comentario MVP Borja Cortina Pablo Burgos no ha fallado en nada comentarios Espí MVP este chat en directo con cerca de 1600 espectadores en 10 ahora mismo en este YouTube a punto de llegar al 45 y lo que quiera ya el señor colegiado de la contienda el balón para Óscar Clemente un Levante que va a ganar este segundo compromiso de pretemporada ahora ya además disfrutando aquí en esta instalación de una temperatura algo más agradable muchísimo calor en el arranque muchísima humedad lo decíamos este hotel Meliá Villaitana aquí entre La Nucía y Benidorm hotel que fue segunda casa el cuartel general del Levante en la pandemia la pelota por la línea de banda servirán del García con el tiempo ya cumplido en Qatar Sport Club que yo creo que da por bueno este marcador es Seyes viene a la presión en el lateral del Qatar Sport Club sale bien Robert la espera Oriol retrasa un poco más el esférico pausa el juego del equipo de Calero que habrá tomado buena nota de los nuevos como el Guezabal como Morales me sigue sonando raro eso de llamar nuevo fichaje a José Luis Morales Guldini el balón al extremo Andrés García abre bien el esférico el marroquí ahí está Andrés que la asistencia es tremenda la falta ahora puso bien el cuerpo el lateral el dorsal número 29 Calero MVP MVP Dela Corti MVP hay muchos fans de Borja Cortina MVP Pablo Martínez Dela MVP hay gente que le da la bienvenida al comandante los comentarios en este chat en directo la gente enchufada a este YouTube este segundo test de pretemporada nos veremos por cierto os animo ya antes de que arranque el partido el día 27 que si no me equivoco es sábado sí claro el sábado que viene contra el Alavés un partido de más nivel además con el ya lo he dicho antes con Morbo la recupera Buldini la espera Espí vamos a ver intentaba la esperaba y Clemente la esperaba Robert Ibáñez no conectó con ninguno de los atacantes Granota lo intenta el Catar Sport Club va Oscar Clemente a la presión ahí va el dorsal número 18 del conjunto de Josep Nubi la pone el centro bien con algún problema que otra vamos a ver dice sigan sigan el colegiado pudo haber penalti Cortina pues mira ha tenido lo más peligroso el equipo de Nubi el equipo catarí prácticamente la última del partido el colegiado que sí que creo no he visto señal ni cartel entiendo que va a dar esos 4 o 5 que no se han jugado saca el corner rápido la más clara el acercamiento más peligroso ese encontronazo además de Oriol con el dorsal número 29 del catarí por club dijo el árbitro sigan sigan finalmente no hubo nada y este esto tiene pinta que va a acabar así con los 4 goles Fabri repasamos otra vez Algovia Pablo Martínez y Carlos Spi me quedo buenos tantos de bella factura el primer gol es una buena acción colectiva y buena definición de Fabri el segundo gol de Algovia que le llega al balón en una posición franca para hacer el 0-2 pero hay que meterla mete el interior con mucha clase Algovia y luego el 0-3 y el 0-4 son golazos que en el quinto el Levante se quedó en zona de nadie ese balón de Oriol Rey se lamenta el 20 el jugador catalán Robert Ibáñez ahí es bueno el 19 granota la falta es clara MVP para el comentarista lo dice David muchas gracias un abrazo fuerte la que hemos sufrido sobre todo en el primer tiempo por las altas temperaturas porque a un servidor se le ha olvidado la gorra y hemos rozado momentos de de dudar por la entereza de uno mismo ¿televisaréis el próximo? sí lo pregunta Dani 16 lo acabamos de comentar ese partido que además tiene mucha amiga por muchas cosas un rival de más categoría de primera edición el Alavés con Luis García con Villalibre sí lo vamos a decir también pero sobre todo con ganas de ver al Levante y de ver vamos a ver si el equipo más tiene alguna que otra novedad de cara a la semana que viene en forma de fichaje y no hay tiempo para más dice el colegiado que esto se ha acabado ganó el Levante este segundo test de la pretemporada contra un viejo conocido de los agostos los julios ya mejor dicho de las pre-season como es este Qatar es por club es el tercer verano que jugamos contra el conjunto catarí hace un par de cursos 5-1 el año pasado Muñoz 1-1 este año 0-4 los goles tres en el primer tiempo el primero de Fabri el jugador brasileño el delantero el segundo lo hemos dicho de Algovia el tercero el golazo la delicatessen del capitán Pablo Martínez el cuarto quizá para mí el gol más bonito de la contienda ese centro espectacular de Andrés García gol además Meidin Buñol el cabezazo brutal tremendo el gesto técnico con la cabeza de Carlos Espíritu el delantero de Tabernes de La Valdigna ganó el Levante que acumula lo dicho dos partidos de pretemporada 1-0 el pasado miércoles en la ciudad deportiva de Buñol con gol de Brugui portería a cero hoy 0-4 cuatro goles más portería a cero nos quedamos con esas buenas sensaciones muchas gracias a todos los teleespectadores por dejar vuestros comentarios me decía y esto va a ser para cerrar pronóstico Javi para esta temporada pues yo tengo buenas sensaciones queda mucho por trabajar quedan muchos jugadores por llegar la plantilla está por definir pero confío en el bloque que se va a hacer confía más en la mezcla entre jugadores veteranos como Elguezaba como Iborra como Morales puedo ya considerar casi un veterano a Aureol Rey y a Adela y luego jugadores jóvenes de Buñol que además sienten mucho el escudo la casa como son André García como son Spi como son Seyes que está haciendo una gran pretemporada y a confiar en este bloque así que lo he dicho muchas gracias a todos por estar ahí en una retransmisión más en este YouTube en directo se despide un servidor Javi de Laosa nos vemos próximo sábado desde La Nucía que pasen una feliz noche de sábado así que se va a hacer ,